Bienvenidos a un emocionante viaje por Australia, el país de los contrastes y las maravillas naturales. En este video, exploraremos la asombrosa geografía, la rica cultura, la fascinante historia y la impresionante fauna que hacen de Australia un destino verdaderamente único en el mundo. Desde los extensos desiertos rojizos hasta las frondosas selvas tropicales, Australia nos ofrece una paleta de paisajes espectaculares. Pero este país es mucho más que su impresionante naturaleza. Descubriremos la calidez y diversidad de su gente, sus tradiciones culturales únicas y su rica historia que se remonta a miles de años. Prepárate para conocer algunos de los animales más singulares que han evolucionado en aislamiento en esta isla continente. Desde los famosos canguros hasta los adorables koalas, la fauna australiana te dejará sin palabras. Acompáñanos mientras recorremos las principales atracciones turísticas, desde la icónica ópera de Sydney hasta el imponente Uluru. Ayer's Rock, pasando por las vibrantes ciudades y las impresionantes maravillas naturales que han hecho de Australia un destino deseado por viajeros de todo el mundo. Ubicación geográfica. Australia es una vasta isla continente ubicada en el hemisferio sur, en la región de Oceanía. Está rodeada por los océanos Índico y Pacífico, y se encuentra al sureste de Asia y al suroeste de la Polinesia. Geográficamente, Australia es el sexto país más grande del mundo, con una superficie de aproximadamente 7.7 millones de kilómetros cuadrados. El país está dividido en seis estados principales y dos territorios. Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Meridional, Australia Occidental y Tasmania, junto con los territorios del norte y la capital australiana. Su ubicación en el hemisferio sur significa que sus estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, lo que significa que mientras en el norte es invierno, en Australia es verano. Esta particularidad también da lugar a una flora y fauna únicas y distintivas que se han adaptado a las condiciones específicas del país. Australia es famosa por su geografía diversa y espectacular. Algunos de los aspectos más destacados incluyen la gran barrera de coral en la costa noreste, que es el arrecife de coral más grande del mundo y un patrimonio de la humanidad. También cuenta con vastos desiertos como el gran desierto de Victoria y el desierto de Simpson en el centro del país, así como las exuberantes selvas tropicales del norte. Con playas de ensueño y paisajes impresionantes, Australia ofrece una amplia variedad de experiencias naturales para los amantes de la aventura y la naturaleza. Desde la costa hasta el interior, este país único nos invita a explorar sus tesoros naturales y disfrutar de su belleza sin igual. Historia La historia de Australia es fascinante y se remonta a miles de años. Antes de la llegada de los europeos, el continente estaba habitado por los aborígenes australianos, cuya cultura e historia se remontan a más de 60.000 años. Estas comunidades indígenas tenían una profunda conexión con la tierra y una rica tradición oral que transmitía su conocimiento ancestral. El primer avistamiento registrado de la costa australiana por parte de los europeos fue en 1606, cuando el explorador holandés William Hanson llegó a la península de Cabo York, en el norte del país. Sin embargo, fue el explorador británico James Cook quien realizó la primera expedición exhaustiva en 1770 y reclamó la costa este de Australia para Gran Bretaña. En 1788, el capitán Arthur Phillip lideró la primera flota de colonos británicos que llegaron a Botany Bay, cerca de lo que hoy es Sydney. Establecieron una colonia penal en lo que se conoce como Nueva Gales del Sur, con el propósito de aliviar la superpoblación carcelaria en Gran Bretaña. Esta fecha, el 26 de enero, se conmemora hoy en día como el Día de Australia. La colonización británica tuvo un impacto significativo en la población indígena, ya que trajo enfermedades nuevas y desplazó a las comunidades aborígenes de sus tierras tradicionales. A lo largo del siglo XIX, más colonos británicos llegaron a Australia y se establecieron en diferentes partes del país. A medida que la colonia penal se expandió y se establecieron nuevas colonias, se produjo un desarrollo económico significativo basado en la agricultura, la ganadería y la minería. En 1901, las diferentes colonias se unificaron en la Federación de Australia, convirtiéndose en una nación independiente dentro del imperio británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Australia experimentó un auge económico y una ola de inmigración, lo que llevó a una mayor diversidad cultural y a una transformación social y económica. En 1986, Australia se convirtió en una nación totalmente independiente con la aprobación del Acta de Australia. Hoy en día, Australia es una democracia parlamentaria y una economía próspera y moderna. La historia de Australia conserva un profundo respeto por su historia indígena y ha trabajado para reconocer y preservar la cultura y los derechos de los aborígenes australianos. La historia de Australia es una mezcla de tradiciones indígenas, influencias británicas y la diversidad multicultural de los inmigrantes que han enriquecido la identidad de esta nación única en el mundo. Fauna La fauna de Australia es excepcionalmente diversa y única en el mundo. Debido a su aislamiento geográfico durante millones de años, la isla continente ha desarrollado una fauna muy singular, con una gran cantidad de especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar. Entre las especies más emblemáticas se encuentran, el canguro es el símbolo más reconocido de Australia. Estos marsupiales saltadores son conocidos por sus patas traseras fuertes y su capacidad para desplazarse rápidamente mediante saltos. Se encuentran en una variedad de hábitats, desde el interior árido hasta las áreas costeras. Los adorables koalas son marsupiales arborícolas que se alimentan principalmente de hojas de eucalipto. Son nativos de las regiones costeras del este y sur de Australia y son conocidos por su apariencia tierna y su comportamiento tranquilo. El demonio de Tasmania es el marsupial carnívoro más grande de Australia. Se encuentra principalmente en Tasmania y es conocido por su comportamiento agresivo y su distintivo aullido. El emu es el ave más grande de Australia y es conocido por su capacidad para correr a alta velocidad. Se encuentra en diversas regiones del país y es un símbolo nacional junto con el canguro. Los wombats son marsupiales terrestres que se encuentran en varias partes de Australia. Son conocidos por su apariencia robusta y su hábito de cavar madrigueras. Australia es el hogar de dos de los pocos mamíferos venenosos que existen, el echidna y el ornitorrinco. Ambos son monotremas, lo que significa que ponen huevos en lugar de dar a luz a crías vivas. Australia es famosa por su gran cantidad de serpientes y arañas venenosas. Algunas de las serpientes más venenosas del mundo, como la serpiente taipán y la serpiente marrón, se encuentran en este país. Las aguas que rodean Australia son ricas en vida marina. Se pueden observar delfines, ballenas y tiburones en diferentes regiones, lo que lo convierte en un destino popular para la observación de vida marina. La fauna de Australia también incluye una amplia variedad de aves exóticas, como los loros y cacatuas coloridos, así como una multitud de especies marinas en los arrecifes de coral de la Gran Barrera de Coral. La conservación de la fauna australiana es una prioridad en el país, ya que muchas especies enfrentan amenazas debido a la pérdida de hábitat y la presión humana. Los esfuerzos de conservación y protección de la vida silvestre son fundamentales para preservar esta diversidad única y garantizar un futuro sostenible para la fauna australiana. Atracciones turísticas Australia ofrece una amplia gama de atracciones turísticas que atraen a visitantes de todo el mundo. Desde impresionantes maravillas naturales hasta vibrantes ciudades, hay algo para todos los gustos. A continuación, destacaremos algunas de las atracciones turísticas más populares de Australia. Gran Barrera de Coral. Situada en la costa noreste de Queensland, la Gran Barrera de Coral es el arrecife de coral más grande del mundo y una maravilla natural asombrosa. Es un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel, con una diversidad increíble de vida marina y coloridos corales. Ópera de Sydney. Un ícono mundialmente reconocido, la Ópera de Sydney es un símbolo arquitectónico de Australia. Situada en el puerto de Sydney, este impresionante edificio es famoso por sus velas blancas y su diseño único. Además de ser un lugar para espectáculos de ópera y teatro, es un sitio turístico imperdible. Uluru, Ayers Rock. Situado en el corazón del país, el Uluru es una enorme formación rocosa sagrada para los aborígenes australianos. Cambia de color espectacularmente durante el amanecer y el atardecer, lo que lo convierte en un lugar místico y espiritual. Montañas azules. Situada cerca de Sydney, las montañas azules son famosas por sus espectaculares paisajes, formaciones rocosas y densos bosques. Ofrecen una gran variedad de senderos para caminatas y actividades al aire libre. Isla Canguro. Ubicada en Australia Meridional, la isla Canguro es un paraíso natural con playas vírgenes, impresionantes formaciones rocosas y una rica fauna, incluyendo canguros y koalas en su hábitat natural. En el territorio del norte, el Parque Nacional Kakadu es el parque nacional más grande de Australia y un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Ofrece paisajes impresionantes, pinturas rupestres aborígenes y una rica biodiversidad. Great Ocean Road. Esta famosa carretera costera en Victoria ofrece espectaculares vistas del océano y formaciones rocosas impresionantes, como los Doce Apóstoles. Situado en Australia Occidental, el arrecife de Ningaloo es otro destino popular para el buceo y el snorkel, y es conocido por la posibilidad de nadar con tiburones, ballena y mantarrayas. Parque Nacional Daintree. Ubicado en Queensland, este parque nacional es una de las selvas tropicales más antiguas del mundo y alberga una increíble biodiversidad. Melbourne. La segunda ciudad más grande de Australia, Melbourne es conocida por su arquitectura, cultura, arte, deportes y gastronomía. Es un destino vibrante con una mezcla única de influencias culturales. Estas son solo algunas de las muchas atracciones turísticas que Australia tiene para ofrecer. Ya sea que te sientas atraído por la naturaleza, la cultura, la historia o la vida urbana, Australia tiene algo especial para todos los viajeros que buscan una experiencia única e inolvidable. Curiosidades. Australia está repleta de curiosidades y datos interesantes que seguramente te sorprenderán. Tamaño del país. Australia es el sexto país más grande del mundo en área terrestre, pero sorprendentemente tiene una población relativamente baja en comparación con su tamaño. Su población es de aproximadamente 25 millones de personas. Los delfines surfistas. En las costas de Australia, es común ver delfines que surfean las olas junto a los surfistas. Una experiencia única y asombrosa. Monedas de 2 dólares con polarización. Las monedas de 2 dólares australianos tienen un núcleo interno y un anillo externo que se separan cuando se exponen a altas temperaturas. Este ingenioso diseño previene la falsificación de monedas. La Gran Muralla de Australia. En el remoto interior de Australia Occidental, se encuentra una estructura natural conocida como, la Gran Muralla de Australia. Es una formación de dunas de arena que se extiende por más de 160 kilómetros. La Ruta de Poste Australia. Antes de la llegada de las comunicaciones modernas, se estableció una red de rutas de correos en Australia llamada, The Overland Telegraph Line. A lo largo de esta ruta, se colocaron postes telegráficos cada cierta distancia, que hoy en día es conocida como la, Ruta de Poste Australia. Animales extraños. Además de su fauna única, Australia también es hogar de algunos animales inusuales, como el ornitorrinco, que pone huevos y produce leche para alimentar a sus crías. Nombres de lugares. Australia tiene algunos nombres de lugares únicos y curiosos. Por ejemplo, existe una ciudad llamada, Nowhere Else, ningún lugar más, y una localidad llamada, Batman. En honor al pionero, John Batman. Conclusión. Y así llegamos al final de nuestro emocionante viaje por Australia, un país que nos ha sorprendido en cada esquina con su asombrosa geografía, rica cultura, fascinante historia, extraordinaria fauna y espectaculares atracciones turísticas. Espero que hayas disfrutado explorando junto a nosotros la belleza y diversidad de esta maravillosa nación. Desde las icónicas ciudades como Sydney y Melbourne hasta los impresionantes paisajes del Uluru y la gran barrera de coral, Australia nos ha dejado sin palabras con su grandiosidad y singularidad. A lo largo de nuestro recorrido, hemos conocido algunas de las especies más extrañas y adorables de la fauna australiana, y aprendido sobre la antigua y rica cultura de los aborígenes, que han dejado una huella profunda en la historia de este país. Esperamos que este video te haya inspirado a querer descubrir más sobre Australia y planear tu propia aventura por este increíble destino. Ya sea sumergiéndote en las aguas cristalinas de la gran barrera de coral, explorando las selvas tropicales de Tasmania, o disfrutando de la cultura urbana de sus vibrantes ciudades, Australia tiene algo para todos. Agradecemos a todos nuestros espectadores por acompañarnos en este viaje y les animamos a compartir este video con sus amigos y familiares. Recuerden suscribirse para no perderse futuros contenidos y sigan explorando el fascinante mundo que nos rodea. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por ser parte de esta increíble experiencia. Nos vemos en el próximo destino. Hasta pronto.